A ver Freezer, a ver, a ver Súbese, uno en la espalda y una patada en la cola y un disparo en las nalgas Listo, listo, con eso jugó el Freezer Ya le falta poquito eh, le falta poco, le falta poco Una ráfaga aquí para que se muera Uy, no, de hecho, no baja tanta sangre el diálogo Pero ni Pepe, ni Pepe, vamos a esperar a ver Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse En el video anterior de Dragon Ball Hice una batalla por parejas utilizando a Videl y a Gohan Y estuvimos derrotando a algunas parejitas que nos íbamos encontrando en el camino Y el video quedó buenísimo, si no lo han visto Yo les recomiendo que lo vean porque quedó muy bien También antes de este subí un gameplay de Agario Que ustedes me lo pidieron que lo subiera Y les puse como reto que si llegábamos a los 400 likes Iba a volver a subir otro más Y ya superamos esa meta Así que esperen próximamente un video nuevo de Agario Y gracias a todos los que apoyan la serie de Lego Y de Minecraft porque pues me animan muchísimo En serio no tienen una idea de como me anima el que ustedes le den like a los videos Y que dejen su comentario Eso me inspira mucho para seguir subiendo mejor contenido Y esperen nuevas series que próximamente estaré subiendo nuevas cosas Ahora, en el combate del día de hoy Le toca a la policía galáctica ¿Saben? No entiendo Por qué siempre en todas las series A quien le corresponde arreglar los problemas No los arregla Siempre hay otras personas allí interviniendo Que tienen que arreglar los problemas Por las personas a las que en realidad les corresponde Que en este caso es la patrulla galáctica Si hay alguien destruyendo el universo O conquistando planetas Pues a quien le corresponde detenerlos Obviamente a la patrulla galáctica Pero ¿Dónde estaba Yako en toda la serie de Dragon Ball Z? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Majin Buesta destruyó el planeta Y Yako ni sus luces No se aparecía por ninguna parte Pero en fin ¿Preparado? Vamos para allá Vamos a suponer que los otros eran Mira cómo corre el Yako Vamos a suponer que los otros Son otros policías galácticos Y Yako, el verdadero Yako soy yo ¡Espérenme! ¡Ahí voy! ¡Uh! ¡Uh! Posición de poder de batalla Y ahora sí, nos lanzamos rápidamente Porque ya se la están partiendo un Yako Y yo voy a luchar contra Freezer Sí, no quiero pelear contra Ok, Cell Tranquilio 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 Cell A ver Es que ya se vinieron dos sobres de mí Yo nada más vine a pegarle a Freezer Y ya se vinieron dos sobres de mí Vamos así Así Bueno, por mí está bien Le está pegando el otro Yako Si me está persiguiendo ese Cell Hay otro Yako que me está protegiendo Bueno, otro policía galáctico Le dijimos que Yako soy yo Yo mientras Me agarro a trancazos al Freezer Y a piña se fijan ¡Qué buena macaniza le estoy dando, eh! Pero no va a jugar tanta sangre A ver, vamos a utilizar las ráfagas aquí Porque creo que Yako es más de ráfagas aquí Ni siquiera me fijen su estadística ¡Pum! Sí, de hecho creo que sí A ver, a ver A ver ¡Sóvese! Uno en la espalda Y una patada en la cola Y un disparo en las nalgas ¡Listo! ¡Listo! Con eso Tuvo el Freezer Ya le falta poquito, eh Y le falta poco Le falta poco Una ráfaga aquí Para que se muera ¡Uy! No, de hecho No bajé tanta sangre de algo Pero mi Pepe Mi Pepe Vamos a esperar a ver ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el valiente Que viene a salvar a Freezer? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver ¡Anímense! ¡Eso! ¡Eso es todo mi Majin Buu chiquito! Usted sí sabe ¡Pelas! ¡Eso es todo Majin Buu chiquito! ¡Uf! Y le va a tocar El mismo baile que a Freezer La misma macaniza Que le metimos al de piña O sea La vamos a meter al de chicle Así ¡Uf! ¡Uf! Y ¡Uf! Y ¡Uf! Pero no va a caer Nada de sangre triste Yaco Haz algo Yaco Algo de provecho ¡Uf! 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 Y este Majin Buu Se la estoy partiendo Y él insiste en querer Revivir a Freezer ¿Por qué? A ver ¿De dónde salió ese compañerismo? Ese compañerismo ¿Me quieren decir? ¿De dónde salió de repente Un compañerismo así de hermandad? ¡No! Entre los villanos Nos apoyamos No podemos dejar Que se le apartan A nuestro compañero Es pecado Es pecado ¿Queda? ¿Es él? Solito Bueno Como queda es él Nada más Yo voy a ayudarle A este Yaco Porque se quedó aquí solito No sé por qué carajos Lo dejaron abandonado ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Alguien! A ver ¿Dónde quedó el otro? ¿Dónde carajos Está el otro Yaco? ¡Ayúdenme! ¡Alguien! ¡Oh! A ver Ya están los tres sobres de mí Alguien tiene que Revivir al otro Yaco Y tienen que venir a ayudarme Tienen que venir a ayudarme Sí o sí Ya dejaron de perseguirme Vienen dos todavía Que me quieren matar Me quieren matar cruelmente Bueno yo me echo a ¡UHU! ¡UH! Unas cachetadas Si mete cachetadas El Yaco viene ¡UHU! ¡SAS! Matada Cachetada Cachetada Y definitivo Ya para que se muera ¡Zombe! ¡Zombe! Y Lo mazo Y se acabó El sufrimiento de Freezer Se acabó el tiempo ¿Y cuántos vamos? Por favor díganme que ganamos ¡Sí! ¡UH! ¡La policía galáctica gana señores! Pero por poco ¿Eh? Yaco Contra los células Bueno Contra los células No Bueno Podría llamarse el equipo de las células ¿Saben? Porque Cell es el más poderoso Es el equipo de él Vamos Freezer dorado Cell Y pequeño Boo ¡UHU! ¡UHU! Dos a tres Bueno Estuvo bien Pero vamos al siguiente combate La policía galáctica no es muy buena Deteniendo maleantes que digamos Pero en fin Le echan ganas Y eso pues También se toma en cuenta ¿No? Supongo Vamos a seleccionar Al siguiente grupo de matones Que son Nappa Vegeta Y por alguna razón También está Broly Así se aliaron Mágicamente Nos vamos al planeta Namekusein Y mi trabajo Como el Yaco Capitán De los Yacos Yaco Capitán De los Yacos Es matar Primero A Broly Yo me voy a enfrentar a Broly Mientras estos dos soquetes Que van atrás de mí Se van a echar Se corre bien vacío Del El Yaco Mira ¡UHU! Vamos para acá Voy a sacar mi superpoder Con mi bailecito loco Y ahora sí Vamos contra Broly A ver Vuelale más rápido Vuelale más rápido Que vuelas muy despacito Cachetadas para Broly Cachetadas para Broly Igual que a Opringer Mira Se lo va a reventar Igual que a Opringer No Ya cambia El Epsilon Ya no hagas eso Bueno Ya sé Está muy aburrido Hacer el mismo combo Una y otra vez Vamos así Y vamos a cambiar Vamos a cambiar Oh 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 Que buena pelea Señores ¿Eh? Uh Y Sóbese Sóbese Y Oh Le di un disparo En la entrepierna Al Broly ¿No te dolió Broly? ¿No te dolió? Claro que no Claro que no Tiene gónadas De acero Este mod Vamos por acá Y pum Tanates De acero Tiene el Broly Vamos y Disparo Oh Otro más En la entrepierna Perfecto Perfecto Que puntería Tiene el Yaco Que puntería Vamos a darle Otro más Y por si no lo sabes Yo te No No Ese Broly Piensa que con sus podercitos Yo te dejo ciego Broly Yo te dejo ciego Se te ocurre lanzarme Tu ataque rompedor Yo te dejo ciego Así Así funciona la sociedad Vamos Así Oh 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 Ese último golpe No se que sea Nada más se ve que le da un dedazo Y ya Pero Está bien Está bien Vamos ya Otro más Y agarramos a Broly Nunca he agarrado a nadie Oh Oye Si está fuerte el muchacho Fíjate Que para aguantar a Broly Que ha de pesar como 5 toneladas El señor Mira Y todavía los angolotea Lo levanta Y los angolotea Por si fuera poco Uy Y luego Broly Brolycito Brolycito No te enojes Broly Por favor No Broly 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 Ya te falta nada Para morirte Broly Y Plomazo Sáquese Eso es todo ¿Quién es el valiente Que va a venir por Broly? A ver Aquí esperamos En el mar La vida es más sabrosa No viene nadie No viene nadie Bueno Entonces vamos Ahí está Vegeta Vamos a matar a Vegeta A Vegeta 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 Sá 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 El baile de Vegeta Sá 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 Bum De más Vegeta Relájate Relájate Señor Vegeta Eh Uh No se suponía Que tú estabas enojado Con Broly Vegeta Porque ahora lo quiere salvar Así de repente Ya se le pegó La gana de salvar a Broly Eso Eso es todo Policía Te vas a ganar un ascenso Te ganaste un ascenso Oh Mataron al Jack Al Jacko de allá Bueno Está bien ¿Qué onda? Lo están reviviendo Entre los dos ¿Por qué? Y ahora vienen los tres Contra mí No puede ser Señorita Laura Ayúdeme Haga algo Señorita Laura Quiero hacer una denuncia Pública Contra Broly Es un acosador Un acosador De policía Así Así que es un acesto Le rompimos la resistencia Al señor Broly Porque así tiene que ser Así tienen que ser Los combates mortales Se acabó el tiempo Pero díganme que ganamos Tu equipo gana Oh Bien 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 Napa Dos a uno Ah bueno No nos fue tan mal En el otro Pues prácticamente es lo mismo En el otro fue tres a dos Y este fue dos a uno Están bien los combates Hasta ahorita Vamos bastante bien Vamos por el último combate Hasta ahorita se ha defendido Bastante bien La patrulla galáctica Pero yo esperaba Más de ellos Yo esperaba Más de ustedes Señores Con ese nivel de pelea Quieren proteger el universo No 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 Así no se protege el universo Necesitan Echarle Más cacahuates A ver vamos por acá Seleccionamos a este Número 17 Seleccionamos a número 18 Y esta es la última batalla La batalla final Contra los androides Yo quería hacer la batalla final Contra los dragones oscuros Pero me falta El más grandote de todos Me falta ese Así que Trataré de conseguir Las esferas del dragón Para conseguirlo Y mientras Vamos a hacer esta última pelea Contra los tres androides Obviamente Yo me voy Sobre este Número Super número 17 Así rápidamente A ver donde estás Super Super duper Ahí está el super duper Vamos 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 Uh Uh Mismo combo de todos Bueno está bien Vamos a darle Un Vamos a cambiar un poquito De nuestro modo de pelea Porque Porque sí Porque sí Oh Plomazo Sáquese Sáquese Si no se quiere dejar pegar Pues le meto un plomazo A mí no me importa eh A mí no me importa Oh Oh Bien 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 Otro más Otro más Yaco Yaco Tienes que hacer algo así Rápidamente Este señor si está más complicado eh Voy a tener que Utilizar Artillería pesada Con el FU Y FU Y FU Sáquese Uy ni siquiera su rompedor Lo protege de estos definitivos Sí Creo que el ataque definitivo De no sé No estoy muy seguro Pero creo que el definitivo De Yaco Es de super golpe O será Rápaga Ki No sé Son dos guamazos Y un disparo No sé si eso sea considerado Rápaga Ki O super golpe Pero en fin Vamos Uy ¿Qué pasó? No sé No tengo aquí suficiente Bueno un plomazo De asos normales A ver este Si le atina Hace algo No sé Me alcanzó a meter un guamazo Ya estamos Ya hasta nos alejamos de la pelea ¿Se dan cuenta? Uy listo Se acabó A ver ¿Quién viene? ¿Quién viene por acá? Número 18 ¿Por qué? Tiene tan mala puntería Para meter patadas Este mono Definitivamente No sirve para meter patadas Miren 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 Ahora sí Ahora sí Te atinaste Muy bien Muy bien Ahora así Así cachetadas Cachetadas Con el número 18 No me gusta tanto golpearte Pero ni modo ¿Qué le voy a hacer Si tratas de revivir a A tu compañerito? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Ahora sí Le metimos una paliza Y solo queda Número 17 Aquí lo vamos a esperar Aquí vamos a esperar A número 17 Que reviva a super A super duper A super duper A ver duper Ven para acá Ven para acá Sí ya sé Que viene sobre de mí Fuerza Abuelita Soy tu nieto Vamos para acá Acá No me das No me das No ¿Por qué? A ver Tranquilo 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 Ahora sí Tengo que le rompí la columna De ese puñetazo Así estuvo Como es androide Pero quién sabe si tengo columna Enseñor ¿Verdad? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, no, no No me das No me das No me das A ver ya Tranquilícense Los dos Los dos quietecitos Los dos A ver Peló, 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 peló Y número 18 también Uy, esta batalla estuvo Más fácil que las demás No sé por qué Pero presiento que esta batalla Ya está así Completamente ganada Así Y creo que nos fuimos invictos O nos mataron a un yaco No he visto que mueran un yaco De los nuestros Obviamente que de los nuestros Obviamente que va a ser un yaco De los nuestros Porque ellos no tienen yacos No tienen yacos Ya sé A ver Pues yo quería que no se fuera invicto El número 17 Pero al parecer Él siempre se va invicto Creo que en todas las veces Se va invicto El número 17 normal Y al super número 17 Como siempre Se lo carga el cacahuate Mira 4 4 kills A 0 Uh Ganó la patrulla galáctica Y el universo Está completamente salvado Y es así como el universo Nuevamente está salvo Gracias a la policía galáctica No es gracias a Goku No es gracias a Vegeta No Esta vez es gracias a yaco Y su escuadrón De policías galácticos Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Y compartir los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y muchas gracias Por apoyar Por seguir apoyando La serie de combates De Dragon Ball Xenoverse Y por apoyar Cada una de las series Que subo al canal Yo les sigo recomendando Que si no ven Los demás gameplays De las demás series Pues véanlos En serio que Yo le echo todas las ganas Del mundo para Para hacer esos gameplays Y si les gusta Dragon Ball Xenoverse Casi estoy seguro Que también les van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Así no era Era así Así Eso ¡Ciao!